Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a la información del día de hoy. Imposible decir buenos días debido a que hay una muy, muy lamentable noticia. El mundo del pancracio nuevamente se viste de luto y nada más, nada menos que se va. Uno de los mejores luchadores que ha existido en la lucha libre mexicana y que dio lo mejor de sí en toda su carrera, que lamentablemente pues a últimas instancias se encontraba retirado de los reflectores, de los cuadriláteros, pero que pues se encontraba muy, muy activo preparando a las nuevas estrellas. Hablamos nada más y nada menos que del fallecimiento de Black Warrior, señores y señores. Así es, Black Warrior fallece la madrugada de este 10 de enero del 2023. La noticia se da a conocer a través de las diferentes redes sociales y pues bueno, todo el mundo empezó a conmocionarse todo en el transcurso de esta madrugada. Las causas del fallecimiento aún no se han dado a conocer. Sin embargo, la noticia ya está confirmada por los diferentes medios de comunicación y sobre todo por las diferentes empresas de lucha libre a las que perteneció, señoras y señores. Lamentablemente, Black Warrior pierde la vida este 10 de enero del 2023. ¿Quién fue Black Warrior? Bueno, pues Black Warrior nació un 7 de enero de 1969. Portó diferentes personajes a lo largo de su trayectoria como el de Bali, el de Black Panther, Bronce, Camorra, Destroyer, Dragón de Oro, La Máscara, Superstar, Vegas primero y el nombre que lo llevó a la fama y popularidad como Black Warrior. Debutó un 22 de enero de 1984 en Gómez Palacio y pues bueno, su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre fue allá por el año de 1995. Perteneció a diferentes empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre, la UWA, la AAA, entre otros. Pues es sobrino de Blue Panther, Black Warrior y también pues bueno, ganó diferentes campeonatos como el Campeonato Mundial de Tríos en tres ocasiones, fue campeón también Nacional de Tríos en dos ocasiones, fue campeón Mundial de Peso Semicompleto dos veces, ganó el Campeonato Mundial de Peso Medio de la UWA, fue ganador de la Leyenda de Plata en el 2001 y ganó la Copa Arena México, además de ser campeón de tríos del Distrito Federal. También ganó la Máscara de Limpala, de Bronco, de Super Electra y de Brazo de Platino y perdió la cabellera ante Rey Escorpión y Yujiro. La caída de la Máscara de Black Warrior, pues todo el mundo la recuerda allá el 27 de septiembre del 2006 ante Místico, en aquel aniversario inolvidable donde se llenó la Arena México. También llegó a la AAA con los Perros del Mal, pero tuvo una poca temporada y después de ahí se pasó al circuito independiente donde permanecía y posteriormente poco a poco se empezó a retirar de los cuadriláteros. En los últimos años, bueno, pues Black Warrior se dedicaba a participar en las diferentes convivencias que se realizaban y las expos de lucha libre y también se dedicaba a entrenar a los nuevos valores de este deporte. Pues era coach, era maestro de lucha libre. Pues ahí está la información, señoras y señores. En este 10 de enero del 2023, lamentablemente, fallece Black Warrior. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia, a todos sus seguidores y pues bueno, seguiremos informando todo lo que sucede en el mundo de la lucha libre. Esta es la noticia del día de hoy y lamentablemente, Black Warrior pierde la vida. Descanse en paz. Seguiremos informando.